Delicada sintonía, 23 años y un día Le quedamos todavía, escapaba quien sabía Con la almohada compartía, besa y fredo ya en su vida Se repite otro día, pero nunca lo domina Y volaba y partía hacia ese lugar Una memoria perdida, un papel con alegría Una luz que decaía, una mañana más fría Que el día anterior, y a peor y cada día Y a peor y cada día hay nada que hacer Podía, te he prestado y te fía En mi estado quien confía Te demostré mi valía, mil amenazas al día Descansar y no podía, respirar pero la asfixia Ahoga en la garganta hasta matar ¿Qué demonios ocurría? Cuestionando cada día Todo un escenario parecía Tragico, mico, deambulando por la vía Caminando recorría, dejar de pensar Y ahora todo respondía Píldoras de la alegría Que un suicidio rápido o en lentitud ¡Píldoras de la alegría!